Bienvenidos a la Universidad Santo Tomás. Desde la especialización en gerencia tributaria, queremos darle la bienvenida a su curso sobre humanismo, sociedad y ética. En este espacio de reflexión queremos comprender algunas situaciones que están viviéndose en estos momentos en Colombia y en el mundo en torno a la fragmentación social, la fragmentación política y por supuesto la crisis económica global por la cual está atravesando nuestro país y por supuesto algunas situaciones de orden colateral económico de la región. Es importante destacar que nuestro compromiso ético desde las profesiones puede coayuvar de una manera determinante en un apalancamiento para la transformación de nuestras sociedades, porque infortunadamente giramos mucho en torno a una cultura de la ilegalidad donde evadimos impuestos, donde evadimos responsabilidades, donde nuestra presencia empresarial es a veces muy débil para poder generar acompañamientos a nuestra sociedad. En este sentido queremos abordar tres secciones de aprendizaje. La primera de ellas se denomina Así nos pensamos. Desde esta queremos reafirmar nuestros núcleos identitativos, particularmente los propios al espíritu de la Universidad Santo Tomás, los principios y los valores desde nuestra profesión y cómo ellos potencian nuestras capacidades y habilidades dentro de una empresa. En un segundo momento vamos a trabajar ser humano intercultural. Cómo podemos nosotros rescatar las capacidades, las tradiciones propias a cada cultura o a cada complejo cultural para reforzar procesos de transformación social desde nuestro quehacer empresarial. Y finalmente abordaremos la sección denominada Bioética, una apuesta por la vida. Allí esperamos hacer una transición desde una concepción de la ética, desde una perspectiva antropocéntrica, a una visión más trascendente denominada el biocentrismo, cómo lo esencial es la vida, desde la vida y para la vida misma. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas.